Bueno, bienvenidos todos y todas al Sindicato Médico del Uruguay. Hoy vamos a empezar con el segundo debate que hemos organizado en este contexto de apoyar a los ciudadanos, las ciudadanas, los médicos, las médicas en tener argumentos en el momento de pensar y decidir el 27 de marzo con respecto a la LUC. Ustedes saben que estamos embarcados en intentar llevar la información a todos ustedes y como gremio hemos dado esta forma de participación a distintos actores que están a favor y en contra de la derogación. En el día de hoy vamos a estar con el doctor Juan Cereta y con el doctor Santiago González, debatiendo sobre seguridad, sobre los artículos que tocan los temas de seguridad. Y va a estar con nosotros también, Karina Novarese, como en el debate anterior que va a moderar. La idea es estar aproximadamente una hora en una charla distendida donde podamos contrastar ideas, argumentos y que sea un aporte para todos nosotros. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta. La semana pasada o la anterior, se me van las fechas, tuvimos este primer encuentro hablando de educación y hoy nos toca hablar de seguridad. De nuevo, muchas gracias al Sindicato Médico por organizar este tipo de encuentros que permiten poner los contrapuntos, discutir temas muy importantes y sobre todo acercar información de calidad a la ciudadanía que siempre es importante y en momentos de decisiones como la que se viene del 27 de marzo, más todavía. Gracias también a nuestros dos debatientes, Juan Cereta y Santiago González. Ahora se los presentaré en detalle en unos minutos. Ya con ellos hemos hablado un poco cómo es la dinámica de este debate informal, por llamarlo de alguna manera. La idea es más un contrapunto, como les decía al principio, es tratar de llegar al fondo de cuáles son las diferencias entre el sí y el no, específicamente en los capítulos de seguridad, en los temas que tienen que ver con seguridad. Como ustedes saben, el domingo 27 se hace un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y de esos 135 artículos, 33 tienen que ver, si me equivoco son 33, tienen que ver con seguridad. O sea, es un tema importante dentro del total de los artículos. Y es un tema, además, que sabemos que preocupa teóricamente a la población. Así que es fundamental poder tener los puntos de vista de nuestros dos invitados de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy sencillo. Vamos a plantear tres núcleos temáticos que les seguiré contando enseguida. Van a tener cada uno de ellos tres minutos para hacer una primera exposición sobre el tema en cuestión o sobre el enfoque que a ellos les parece más importante sobre ese conjunto de temas, porque en algunos casos son muchos temas. Después de esos tres minutos yo voy a preguntar, en algunos casos, directamente sobre algo que ellos expusieron y me parece que hay que exponer un poco más, explicar un poco más, o tal vez sobre algo que planteó la otra parte, por llamarlo de alguna manera, y que está bueno que uno de los debatientes amplíe. Ya hicimos un sorteo informal también y el primero va a ser Santiago González y después entonces terminará Juan. Les presento entonces formalmente a nuestros invitados. El doctor Juan Cereta es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Clínica de Litigio Estratégico de la misma Facultad. Coordina el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos y la Unidad de Extensión en la Facultad de Derecho y es representante por el orden docente en el Consejo de esa Facultad. Santiago González es periodista agresado del IPEP, fue secretario y asesor del doctor Jorge Larrañaga, ex ministro del Interior hasta su fallecimiento, fue secretario de la Cámara de Senadores entre 2005 y 2010, actualmente es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Las reglas están claras, ya las hablamos, hay gente que nos está ayudando para controlar el tiempo, estoy segura que van a ser muy respetuosos de eso, porque la idea es justamente tener el tiempo y la forma para poder contraponer puntos de vista. Y lo primero que quiero hablar con ustedes y que me expliquen es, tiene que ver con el punto de la legítima defensa en particular. La pregunta para los dos lados es, ¿por qué se consideró importante realizar estos cambios? ¿Y por qué desde quienes están defendiendo la derogación de estos artículos se considera que se incrementa el derecho a la propiedad en detrimento del derecho a la vida? Vamos a empezar con Santiago. Bueno, primero que nada, agradecer este espacio de conversación, de diálogo, de debate, en un momento muy importante, un momento muy importante, ya que estos 33 de los 135 artículos son el corazón de una transformación del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública que comenzó el 1 de marzo del año 2020. Más allá del articulado del mismo, que lo debatiremos ahora y que es necesario debatir, esta ley, y llegaré, Karina, a la legítima defensa, pero me gustaba hacer una pequeña introducción de por qué estoy acá, por qué defiendo el no y por qué le dedico buena parte del tiempo a tratar de transformar la realidad de la seguridad pública, es porque recibimos una inseguridad explotada el 1 de marzo del año. Con una policía, con los brazos bajos, caídos, sin respaldo, que lo que precisaba era dos cosas, un lineamiento claro y contundente, con un mando totalmente diferente, que lo dio el Presidente de la República a partir del 2 de marzo, junto con el Ministro del Interior, Jorge Larañaga, que durante 15 meses nos acompañó y que hoy continúa esa política el Ministro Heber, que ha llevado, mire, simplemente como para hacer un adelanto, a que comparado 21 con 19 tengamos 23 con 7 menos de homicidios, a que tengamos 19 con 9% menos de hurtos, a que tengamos 18 con 8 menos de rapiñas, delitos los cuales transformaban la realidad de la inseguridad en todos los estamentos. Entonces la luz viene a ser lo que la propuesta del Gobierno hizo en campaña electoral. Durante décadas, todos los ciudadanos le pedimos a los gobiernos y a los políticos que hicieran lo que dijeron en la campaña electoral. Esta luz son las propuestas del Presidente de la Calle como candidato único del partido, del Presidente de la Calle en la coalición y del Presidente de la Calle con su mayoría parlamentaria. Y que lo hablamos, como me lo decía el doctor Cereza, es algo totalmente coherente, coherente con lo que dijimos que íbamos a hacer y planteamos a la población. Con respecto a la legítima defensa, la sustancia de la legítima defensa no cambió, no me pusieron la malilla. Se hicieron algunas aclaraciones, en definitiva, aclaraciones que debían de hacerse en algún momento porque había algún ruido, sobre todo en el derecho a la propiedad. El doctor Cereza va a plantear antes de que él haga su intervención, que él va a señalar y lo hace también el Frente Amplio y el PICNT, quienes respaldan esto, que se ha puesto la propiedad por encima de la vida, lo cual claramente es un ortotún. Por miles de razones, y hablaremos de los distintos ejemplos, que hay cientos, pero todos los derechos deben ser cuidados y todos los derechos deben de ser respetados. El derecho a la vida es uno, el derecho a que a mí no me amputen una mano, aún sin matarme, es otro, el derecho a que no me roben mi jubilación, es otro, y debemos darle a la gente las herramientas legales que la gente pidió cuando votó un cambio. A nosotros nos dieron 60 meses, no nos dieron 60 años. Dentro de 3 años va a haber elecciones para votar un nuevo gobierno. Mientras tanto, tenemos la obligación de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Gracias, Santiago. Tengo algunas preguntas, pero vamos a escuchar a Juan, que me pasaste unos 15 segundos, creo, así que vamos a dar al mismo tiempo. A la hora. Primero que nada, muchas gracias al sindicato por la invitación a participar y celebro estas instancias donde se puede dialogar y se pueden intercambiar opiniones, obviamente que no siempre coincidentes, pero con el ánimo de enriquecer a los ciudadanos que son los que van a tener que decidir el 27. En primer lugar, y en este mismo sentido, debo aclarar que, que bueno, que yo no vengo aquí en representación de ningún partido político, ni del Frente Amplio, ni de ningún otro partido, porque no milito en ningún partido, y que mi aporte va a ser simplemente comentar el texto de la ley, que es lo que va a estar en decisión este 27. Es decir... Pero lo conversábamos antes, venís como representante de la opción de la derogación. A mí la comisión me invita a participar, sabedora, obviamente, de mi posición sobre el tema, y yo con mucho gusto y con mucho honor acepto esa invitación para dar mi opinión. Es una opinión sobre el articulado. Yo no voy a juzgar ni la gestión del ministro Bonomi, ni la gestión del ministro de Arañaga, ni del ministro Heber. Simplemente... Ni me corresponde, ni estoy en condiciones. Simplemente sí voy a comentar lo que me parece una muy mala ley para el Uruguay y específicamente un gran retroceso este capítulo específicamente de seguridad. Y voy a decir las razones analizando el articulado. Y la primera invitación era sobre la legítima defensa, artículo 1 de la ELUC, con lo que comienza la ELUC. La ELUC es una norma que en su inmensa mayoría de su articulado lo que hace es modificar normas preexistentes. Entonces lo más importante o lo más esclarecedor es comparar qué cambia, en qué cambió lo que ya existía, porque siempre se está legislando sobre normas que ya existían. Lo que hace el artículo 1 de la legítima defensa es modificar el artículo 26 del Código Penal, una ley bastante antigua, la ley 9.155 crea el código, que ya había tenido algunas modificaciones anteriores que no vienen al caso ahora, pero yo me voy a referir a lo que específicamente cambia la ELUC, para que se pueda entender. ¿Qué estoy votando? Estoy votando las modificaciones, porque lo otro ya estaba. Voy a leer ahora un párrafo que es uno de los grandes cambios del artículo 1. Dice, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ese momento la redacción del Código Penal establecía lo que se llamaba una racionalidad o proporcionalidad en la defensa. La legítima defensa es una situación en la cual a mí se me exime de aplicarse el derecho penal, de aplicarme en la sanción penal, porque actúo defendiendo un derecho. Históricamente el Código Penal entendía que tenía que haber una racionalidad o proporcionalidad. Es decir, si está en juego mi vida yo puedo afectar la vida del agresor porque me estoy defendiendo legítimamente. Pero no puedo afectar la vida del agresor si lo que estoy defendiendo es un derecho de menor jerarquía como por ejemplo el derecho de propiedad. ¿Qué es lo que cambia la LUC? Y bueno, lo que cambia es que dice que aún cuando está en riesgo un derecho de contenido patrimonial, la vida o la integridad física de la persona que pone en riesgo mi propiedad. Ese es el primer cambio del artículo 1 de la LUC. Por eso, lo que me parece es que debemos comentarlo con transparencia porque se puede estar de acuerdo en que yo pueda poner en riesgo la vida para defender mi propiedad o no se puede estar de acuerdo. Es una cuestión de filosofía de cada uno. Pero este es el primer cambio fundamental. Hay dos cambios más que a mí me parecen relevantes en el artículo 1. Uno es que la protección del hogar ya existía pero se establecía específicamente que fuera durante la noche. Eso se elimina y ahora ya no hay ninguna cuestión de horario para la protección del hogar. Se agregan otros lugares de protección a título de ejemplo. La ley establece los parrilleros, las terrazas, los barbacos, etcétera, eso no estaba en la legislación anterior que daba al criterio del juez interpretar si constituía el hogar o no constituía. Pero después aparece a mi juicio como resultado de la manera en que se llevó a cabo esta ley una redacción apresurada sin los controles de los técnicos que dominan el derecho penal y la redacción penal. Se elimina del Código Penal un inciso que establecía lo que se llamaba la legítima defensa de terceros. Se mantiene la legítima defensa personal, es decir, está en riesgo mi vida, yo ahora no solamente puedo poner en riesgo la vida de otro para defender mi vida, sino que también la puedo poner en riesgo si está en juego un derecho patrimonial mío. Eso es la legítima defensa personal. También está la legítima defensa de la familia y en eso la LUC no cambia nada, deja las mismas condiciones que ya existían en el Código Penal. Pero lo que borra de un plumazo y yo creo que esto lo hace por inobservancia, no creo que sea la intención, quiero creer que no es la intención del legislador hacer esto, elimina la legítima defensa de terceros. Es decir, si en este momento estuviera en riesgo tu vida, yo no podría salir a defenderlo y poner en riesgo la vida del agresor porque es un tercero para mí. El Código Penal decía el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, un tercero, siempre que concurren las circunstancias expresadas en el inciso primero, las reglas de legítima defensa y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Es decir, se permitía la legítima defensa de terceros. Eso, la LUC lo eliminó. Gracias, Juan. A ver, vamos a negarlo algún minutito más en este tema porque evidentemente es complejísimo y hay temas, bueno, de redacción como tú decías. Quería preguntarle justamente eso, Juan. Con respecto, perdón, a Santiago. Con respecto a esto último que acaba de plantear el doctor, ¿qué tenés para decir? Lo primero que yo con el mayor... Básicamente sobre, para ser muy específica sobre el tema de... Sí, pero está bien. Pero el mayor de respeto... el doctor Cereza, él quiere venir acá como técnico y los técnicos estaban en el poder legislativo que tuvieron el tiempo, el mismo tiempo para tratar el presupuesto nacional que para tratar una ley urgente con su... Entonces son definiciones políticas. Él dice que no inviste ningún carácter político, yo estoy convencido que sí, recuerden lo que yo estoy diciendo, lo va a ser candidato, recuerdenlo. Igual no es lo central de este debate, ¿no? Pero los debates en este tiempo, faltando tan poquito, son debates políticos. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que la LUC le hizo a la sociedad. Está mirando de la otra lado a una persona. ¿La LUC me hizo bien o me hizo mal? Porque todo lo que está hablando C, primero que nada, acá estamos hablando se aplica con racionalidad, es una agresión ilegítima, la ley protege a una de las partes, la otra parte sabe que la está violando, no es solamente proteger el derecho a la propiedad, aunque hay que protegerlo, se cambió porque lo que había antes era malo y la gente tiene que entender, sobre todo quienes están a favor del sí, que hubo un cambio que la gente nos pedía. Nada de lo que está en esta ley es algo que se le ocurrió a alguien manejando el auto y decir, che, vamos a poner de onda tal cosa. No, estuvo estudiado, estuvo aplicado. Se puede estar en contra, pero yo creo que a las pruebas me remito. que me contestaras específicamente sobre esta, para Sereta, esta contradicción de que queda por fuera la defensa de otra persona. Yo creo que no, pero él va a decir que sí. Entonces, para mí, yo voy a la realidad. La realidad de la gente cambió porque se puede actuar de una manera distinta en todos los artículos de él. Pero si él dice que no, que sí, tú decís que no, ¿quién lo decide? ¿Siempre un juez? La persona no sabe qué puede hacer. Con las dudas no puede defender a un tercero. Seamos honestos. Todo lo que está acá adentro siempre va a terminar zanjando el picar a un juez. Eso está claro. O sea que nosotros... Cuando uno toma decisiones, ¿sabes cuál es la ley que está atrás? Una definición. En la legítima defensa lo que se está dando son poderes que la persona no tenía y se le veía violentado su propiedad, su vida, cualquier derecho, porque puede ser como pongo, que te vengan a cortar tres dedos no es la vida y sin embargo lo puede defender. Lo que tú quieras defender y que lo puedas hacer. Como decía el doctor, ¿se ampliaron los lugares de la casa? Sí, claro que se ampliaron los lugares de la casa. Porque si no tenía mucho más derecho del delincuente que el ciudadano honesto y para nosotros eso está mal. Yo me pongo del lado del ciudadano honesto, no me pongo del otro y para mí el otro tiene que ir preso. Por favor. Juan, quedó claro por qué tú consideras que son artículos inconvenientes. algunas más, pero no daba el tiempo para... Seguramente y bueno, ahora si querés podés utilizarlo en eso, pero también me interesaba conocer tu opinión de no había que poner al día igual la legítima defensa más allá de algunos puntos que tú marcaste porque era demasiado, era tan amplia que finalmente todo te daba duda. A ver, nunca me tocó, gracias a Dios, enfrentarme a una situación así, pero siempre supe que la legítima defensa era muy difícil de probar. Yo creo que no, porque estamos hablando de una ley muy antigua, el Código Penal, la ley 9000, estamos en la 19000 ahora. Yo creo que lo que sí puede existir, como suele ocurrir en la aplicación de las normas, son interpretaciones a mejorar que tienen que ver sobre todo con la capacitación de los actores judiciales. Es decir, si es necesario modificar criterios interpretativos para que hoy se considere que el hogar es más amplio, por ejemplo, ahí lo que corresponde es una calificación, una preparación para todos los operadores judiciales, pero no es necesario eliminar cosas que protegían, por ejemplo, de la defensa de terceros o no tiene ninguna justificación de ningún tipo. Y lo otro, que fue lo que omití porque no me daba el tiempo, lo otro que amplía la LUC es la legítima defensa en manos de la policía o de los militares. Este es otro error técnico de la LUC porque la policía y los militares no necesitan la institución de la legítima defensa, el instituto de la legítima defensa para estar protegidos. La legítima defensa, como vimos, modifica el artículo 26 del Código Penal y existe el artículo 28 en el mismo Código Penal que establece el cumplimiento de la ley. Quiere decir que aquellos como policías y militares es el ejemplo de cátedra que actúan en cumplimiento de la ley están protegidos de las cosas que hacen en cumplimiento de la ley. Salvo que se aparten de la ley, serían responsables, pero si no se apartan están ya protegidos. La legítima defensa, yo no la leí para no aburrir, pero ya tenía y se mantiene con la LUC una serie de requisitos para que opere. Tiene que ser una agresión ilegítima, tiene que haber racionalidad del medio empleado. Todo eso, los policías lo tienen mucho mejor cubiertos con el artículo 28 del Código Penal, con el cumplimiento de la ley como eximente de responsabilidad. Vamos a dedicarnos igual a mucho de esto en el segundo bloque que tiene que ver no necesariamente con... Sí, tiene que ver con legítima defensa. Pero redondeando las modificaciones lejos de aumentar la protección, la confunden, eliminan la legítima defensa de terceros, algo inconcebible en el mundo, que van a tener que modificarlo porque esto es un disparate y además son observaciones que no hago solo yo, las he hecho la cátedra, la he hecho penal, el catedrático, todos los docentes, nadie discute esto. Y por último, lo que sí amplía es la protección de la propiedad dando la chance de que incluso se pueda ir contra la vida de otra persona para proteger un bien patrimonial. Esto es así, se puede estar de acuerdo o no está de acuerdo, pero esa es la modificación trascendente que tiene la LUC más allá de estos errores técnicos que se refieren. Seguramente a ustedes les queden y a mí también me quedan preguntas, pero vamos a seguir avanzando con otros temas porque... Si puedo contar una cosita, es muy cortita. Muy cortita. ¿Sabe quién está a favor de la LUC y de estos artículos? ¿Y quiénes los pidieron? El CISPOM, los policías, todos, los afiliados y los no. Es que de eso vamos a tener tiempo de hablar ahora. Pero, y lo otro que quiero aclarar es que no por ser redundante decirlo 50 veces, no hay que decirlo 50 veces. A veces lo decimos 50 veces porque las 49 anteriores no se hacían. Por eso el respaldo de la policía hay que escribirlo en todos lados. Porque no se hacía. Por eso mismo el segundo núcleo temático tiene que ver con una cantidad de artículos que tienen que ver con el accionar policial. Yo voy a nombrar algunos datos acá y después cada uno de nuestros invitados elegirá en qué centrarse. Pero entre los cambios que se instauraron con la aprobación de la ley de urgente consideración está, por ejemplo, la posibilidad de que policías retirados tengan derecho a portar armas y actúen con las mismas facultades legales que el personal en actividad en caso de flagrancia así es como se dice la ley no es que yo haya elegido esa palabra así es como se dice reafirmación de la presunción de legitimidad de la actuación policial en el entendido de que su actuación en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales legales se facilita el registro de vestimenta equipaje o vehículos en el caso de sospechas relacionado a eso se permite a los policías y militares registrar a personas y autos en procedimientos preventivos rutinarios se da potestad de llevar a una sede policial a quien no se identifique correctamente por no portar documentos y se extiende de dos a cuatro horas el tiempo que tiene la policía para informar al fiscal de turno sobre detenciones hice un resumen realmente muy sintético y seguramente no totalmente apegado a lo que dice cada uno de los artículos pero son muchos y lo que si me interesa y en este caso va a empezar Juan es de todo esto por qué debe derogarse y qué es lo que más te preocupa en particular a vos bueno son varios artículos que también merecerían críticas puntuales cada uno 64, 65, 23, 24 pero para hacerlo en el poco tiempo que tenemos me parece que está bueno dar una visión del modelo que está detrás de todos estos artículos que es un modelo en el que personalmente no coincido y por eso quiero explicarlo en estos artículos por ejemplo tú decías recién en el 64 porte de armas al personal retirado en el 65 posibilidad de reprimir delitos personal retirado este modelo responde a un modelo que no se compadece con una policía pública estatal profesional y le agregaría más hasta joven ese es el modelo de policía que me gustaría a mí una policía que está 100% a cargo del Estado no se deja nada en manos de particulares no tienen que las personas salir a defender a los tiros sus bienes sino que es la policía profesional preparada y pertrechada la que lo va a defender y por otro lado una policía que responda a una carrera policial donde se busque el ingreso de nuevos nuevos integrantes de la fuerza debidamente preparados en lugar de eso en lugar de hacer eso si queremos una mejor policía acá lo que se está yendo es ir a buscar a personas que ya terminaron su carrera que ya son retirados pero además se les está permitiendo a esos retirados ejercer acciones que son típicas de la policía pongamos un ejemplo cualquier evento que alguien le dé la apariencia de que tiene un delito en el medio de que alguien está cometiendo una conducta que puede ser delictiva va a aparecer alguien de particular un señor mayor de particular va a sacar un arma y va a actuar como si fuera un policía se dan cuenta del escenario en el que nos estamos metiendo no es un patrullero que llega un oficial uniformado bien pertrechado que sale y aparece intervenir en un acto que podría tener apariencia delictiva ahora no vamos a saber quién es porque va a ser un particular y cómo se va a identificar si ya hoy los jóvenes y las poblaciones vulnerables le tienen miedo a los patrulleros le tienen miedo a la policía y tienen muchas veces una actitud de resistencia de la acción al policial imagínate cuando esto sea que esté a cargo de personas que ya no son más policías que dejaron de serlo hace tiempo y que vestidos de particular puedan actuar como policías peligrosísimo mi modelo es el contrario policía más joven más preparada nueva esto es peor que el 222 que se eliminó porque el 222 eran policías está bien sobrecargada la tarea todo lo que ustedes quieran tenían razón pero esto es peor decías también la posibilidad de que se facilite el registro o la inspección de personas vestimentas o vehículos en ese sentido quiero decir que esto ya existía la posibilidad de registrar ya existía si miramos la comparación no los voy a aburrir ahora pero de la LUC con la ley anterior ya existía esa posibilidad lo único que cambia la LUC es que antes tenía que ser por orden fiscal y podía hacerse de personas que estuvieran fugadas o requeridas por la justicia no de cualquiera el cambio es ese el cambio sustancial es ese ahora se le puede hacer a cualquiera no al que estaba requerido o buscado por la policía le voy a poner una cosa porque sé que tres minutos es muy poco para esta cantidad de cosas entonces tres minutos tres minutos y volvemos con tres minutos para hablar sobre otros artículos porque vamos a hacer este pequeño cambio porque son muchos artículos y muchos temas es muy apasionante este Juan hace 20 años hace 20 meses que estamos en la LUC 20 meses nada de lo que vos decís que va a pasar que va a pasar o que iba a pasar sucedió nada segundo tristemente veo una catarata de prejuicios contra la policía que me da mucha pena porque yo vivo en el mismo país que vos llamo al mismo 911 y me custodia el mismo uniforme que te custodia a ti tercero no sé exactamente tu edad cuál es yo ando en los 48 en los 52 los policías están todos retirados porque arrancan en los 18 o sea que tendrían mi edad esos policías tan viejos cuarto el modelo anterior que es el que proygonan los del sí que vos estás en el partido que sea pero estás fue dramáticamente espantoso fue horrible entonces nada de lo anterior a mí me sirve pero no me sirve ni me sirve la sociedad entonces capaz que está bueno decir che ¿por qué bajaron los delitos? ¿para qué sirvieron estas herramientas? ¿qué es lo que han hecho? ¿sabes lo que han hecho estas herramientas? han hecho que se pudieran registrar un millón 21 personas en dos años que entre personas requeridas y detenidas 6.788 se registraron 500.000 vehículos se incautaron 6.541 vehículos vehículos requeridos 709 armas incautadas 628 estas pequeñas cosas que ha dado la luz nos ha dado la posibilidad por ejemplo de llevar adelante en droga incautada un hecho que a mí me para porque yo ahora antes de venir para acá no pude ir a una boca muy grande que se está cerrando en ahí Muñoz muy importante con gente con tiros complicada que por suerte la habilidad departamental la cerró en la pasta base pasamos de 82 kilos en el año 2019 624 kilos en el 2020 y 1145 en el 2021 son las herramientas de la policía ¿sabe lo que hace la policía? para la gente el poder pedir la cédula yo no sé a quién le molesta a mí me piden los documentos del auto de la moto estoy caminando ¿cuál es el problema que me registra en el auto? esa droga el arma de chapacase las 2000 pastillas de éxtasis los 150 kilogonutos por uruguayo y estoy hablando de los últimos eventos que han sido noticia es por el accionar policial ¿pero qué no podemos felicitar a la policía? la disminución del delito no es un hecho que todos los uruguayos digamos che, qué bueno no es para felicitar todo es malo todo va a ser gente muerta y ahora la vedette de la campaña que es el abuso policial que ya iremos al abuso policial que es una campaña contra la policía pura y dura del PIT-CNT del Frente Amplio y todo lo que votan en sí porque lo que votan en sí están dando un mensaje que la policía es algo que no es la policía es nuestro mejor amigo mi mejor amigo cada vez que me pasa algo y al más acérrimo enemigo de la policía va a llamar al 911 no va a llamar a otro lugar perfecto gracias Santiago tengo muchas preguntas para hacer pero voy a respetar estos tres y tres que dije así que Juan por si querés profundizar en algo que dijo él o extenderte en alguno de los otros temas algunas de las cosas voy a tener que responder en el artículo 49 de la LUC se habla de la presunción de legitimidad de actuación policial que era esto mismo que decíamos darle más poderes a la policía cuando se le da más poderes a la policía sobre todo estos poderes exacerbados por fuera de la ley por fuera de lo que ya teníamos incluso por fuera de la constitución se corre el riesgo de que existan abusos no es que todo el accionar policial sea de abuso por supuesto que no pero se corre el riesgo de que existan abusos a diferencia de lo que decía Santiago que decía que no pasó nada hasta ahora los números muestran todo lo contrario los números muestran que han pasado muchos abusos tenemos un 61% de abuso policial en las denuncias un 20% de denuncias de lesiones un 11% de allanamientos ilegales un 5% de falta de atención médica ¿de qué periodos son? es el informe del mecanismo de prevención de la tortura y quiero explicar un poquito esto porque los números que trae Santiago son los números del observatorio del Ministerio del Interior ¿qué sucede? como el abuso policial acá y en el mundo entero parece una redundancia pero es cometido por la policía por la institución que tiene a cargo esa función el mundo entero ha decidido que para medir bien esos números no lo puede medir el mismo que es acusado de cometer esos excesos porque yo te pregunto si vos sos víctima de abuso por un funcionario policial ¿vas a ir a hacer la denuncia a la policía? no esto es tan así que en el año 2002 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas esto es lo que dice Santiago es toda esa conspiración contra el no en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos degradantes que entró en vigencia en el 2006 y que Uruguay ratificó esto aplica para todo el mundo ¿qué se estableció ahí? que cómo se debían medir estas cosas se debían medir con un organismo que fuera independiente no tenga ningún vínculo con el Ministerio del Interior de turno esto no es para Uruguay esto es para el mundo entero que tenga independencia funcional independencia de presupuesto e independencia de criterio que sea autónomo en el artículo 18 del protocolo los Estados se obligaron a que fuera autónomo de los Ministerios del Interior esto no lo puede medir los abusos en el Ministerio del Interior lo tiene que medir un órgano independiente en el Uruguay el mecanismo de protección de la tortura está bajo la órbita porque la ley decidió hacerlo así de la Institución Nacional de Derechos Humanos este informe de 36 páginas de la institución da cuenta de todos los abusos y los otros que han denunciado estos mismos abusos son los defensores públicos que integran el poder judicial o sea un poder totalmente independiente del poder ejecutivo entonces ojo hay que atender esto pero en lugar de atenderlo porque abusos convengamos que abusos en la policía hay en la de Uruguay y en la de todo el mundo y siempre va a haber porque siempre va a haber funcionarios que se salen del carril en todos los gobiernos en todos los gobiernos por eso es que necesitamos carriles más estrictos por eso es que necesitamos normas más claras no ideas vagas que le hacen creer a la policía que puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa está bien y por último respecto a lo que decía Santiago que también me dio la obligación de decirlo él decía recién los maravillosos números del combate al delito y lo que han bajado les voy a leer algo bien breve palabras del ministro Jorge Larrañaga nosotros tenemos cifras claras que indican que en el primer semestre del 2020 en comparación con el 2019 bajaron los homicidios bajaron los hurtos bajaron las rapiñas bajó la violencia de género y en el cuatrimestre marzo, abril, mayo y junio del 2020 que corresponden efectivamente a nuestro gobierno decía Larrañaga bajaron también esos delitos contra el mismo cuatrimestre del 2019 son los porcentajes de baja más importante de los últimos 10 años eso dijo Jorge Larrañaga lo dijo el 2 de julio del 2020 la LUCA entró en vigencia el 14 de julio del 2020 fantástico me alegro que aplaudo un ministro que además fue mi líder político 22 años alguien que lo reconozca de la oposición me parece sensacional lo importante es esto miren primero vamos a defender el observatorio como defendemos el Instituto Nacional de Estadística salvo que el doctor Cereta diga que faltan 3 personas cuando hacen un censo creo que no lo va a hacer porque si nosotros vilipendiamos todas las instituciones y todos los análisis y la independencia de las instituciones entonces nos quedamos sin nada el día de mañana van a decir a alguien un número y todos vamos a decir no, no es así son 3 más 2 menos el mismo observatorio que creó el Frente Amplio punto número 1 punto número 2 las denuncias que usted señala que están hablando desde el día 10 de marzo del año 20 doctor Cereta el 10 de marzo salió el presidente a hablar de abusos ingresamos el 2 de marzo del año 20 tuvieron 8 días para hablar de un incremento histórico de abusos es el mismo que es el doctor Faropa que dice la policía no es una parte esencial del Estado y el Estado no puede reaccionar como si fuera un barra brava que reacciona de una manera agresiva frente a un insulto es parte del trabajo de la policía tiene que asumir que se va a enfrentar a situaciones de personas que le van a insultar que las van a agredir eso creía Faropa yo creo lo contrario yo defiendo al policía no lo ataco no lo dejo insultar o que lo grafitearan como en la marcha que se dio el 18 de julio las denuncias no se hicieron en el Ministerio de Interior tampoco se hicieron en Fiscalía ¿dónde está el informe con las denuncias? hace 24 meses que están hablando de las denuncias y no han hecho ninguna que además son presuntas agresiones ahora como usted no cree yo sí creo en el observatorio porque es independiente y el abuso policial en el 2019 hubo 152 abusos policiales físicos calculo que esos estaban bien porque eran del Frente Amplio esos números y ahí Faropa no se metía porque se acuerda que en el Instituto de Decisiones de Derechos Humanos cuando le dieron palo a todo lo que se movía en el desalojo del Codicén dijeron que estaba bien el palo que habían dado y hasta ahora nosotros no dimos un palo ni uno no ha habido un hecho de confrontación ha habido el diálogo por suerte en el 2020 158 y en el 2021 con LUC los malos policías los agresivos los que le soltaron la puerta del zoológico 134 bajaron y sabe lo que pasa doctor que lo que usted habla de las denuncias no están en el Ministerio del Interior no llegaron tampoco llegaron a la Fiscalía el gremio porque no son los defensores de oficio es el gremio de defensores de oficio optó por un camino incorrecto porque si no el Ministerio del Interior sí debería de informar e investigar no tenemos que investigar entonces capaz que pasan 60 meses diciendo que hay denuncias y nunca las presentan y para la campaña electoral del Frente Amplio usted va a estar diciendo no porque nunca nos respondieron tampoco las presentaron y confíen en la institución del Ministerio del Interior porque asuntos internos cada vez que ha habido una denuncia la violación de los republicanos el otro día las dos damas lo hicieron ante la policía ¿sabes lo que pasó? fueron formalizados están sumariados lo van a echar como debe de ser ¿y dónde hicieron la denuncia? ¿lo hicieron ante la Suprema Corte de Justicia en el kiosco de la esquina? no en el Ministerio del Interior confíe un poco más en las instituciones doctor no en ese caso confío mucho en el consultorio de la facultad que es el que está defendiendo pero el consultorio de la facultad no tiene nada que ver con las denuncias no tiene porque yo no me voy a ser responsable del Frente Amplio ni del Ministro Bonomi porque no tengo nada que ver usted siempre intenta buscar un vínculo con un partido político yo estaré desde el inicio y bueno son los que defienden el sí ¿no? ¿no? ¿está equivocado? no defiende el sí el Frente Amplio del PIS pero no solo el Frente Amplio es otro debate ¿quién defiende el sí y quién defiende el no? perdón que los interrumpa en este momento pero necesariamente necesariamente tengo que aclarar porque si no inviten a Faropa que venga a discutir porque si tiene un problema con Faropa que lo discuta con Faropa yo no voy a hacer ningún problema de Faropa perdón doctor yo no tengo ningún problema con usted no pero habla de Faropa no tengo ningún problema ni con usted hable de mi interpretación no de la de Faropa usted habló del Instituto Nacional de Derechos Humanos y yo hablé del Instituto Nacional de Derechos Humanos que integró Faropa y nada más no se ponga así porque no estoy atacando pero yo no estoy hablando de personas que no están ¿me entiende? usted no hable de personas que no están porque si no no se pueden defender y yo no voy a salir a defender pero la gestión del Frente Amplio es unidad de Faropa pero capaz que cito a Gandhi y no está bueno ahora me dejan hacer una preguntita a mí una meto para cada uno y voy a empezar con el doctor Cereta considerando que la situación de la seguridad ciudadana que viene complicada desde hace muchísimos años crecientemente complicada que ha tenido según los números oficiales una mejora que puede ser discutible según quien la analice porque fueron dos años especiales pero considerando que la seguridad ciudadana está complicada y que la ciudadanía eso lo resiente ¿usted no considera que alguna herramienta más necesitaba la policía para poder actuar? ¿era suficiente con lo que ya estaba la legislación? Si necesitaba estas seguro que no son porque estas las dejan en un peor lugar por eso le pregunto ¿cuáles serían? ninguna de estas sirve es que todas estas la perjudican a la policía al contrario de lo que se cree le generan una sensación de poder que es ilegal o inconstitucional y que la meten problemas fíjese usted porque acá tiene un ejemplo que le va a servir para entender esto la LUCA en el artículo 4 estaba dentro de los temas modificó el CPP creando el delito de resistencia al arresto entonces se cree que porque se genera el delito de resistencia al arresto la policía va a estar más protegida va a tener más facultades va a estar más tranquila va a ejercer su función de mejor manera tranquila difícil que esté la policía pero como que es un avance en el mismo sentido de todas las normas que venimos hablando darle más potestades permitirle mayor rango de acción con menor control se piensa que eso repercute en un mejor accionador de la policía y fíjese lo que pasa ¿qué pasó con la resistencia al arresto como delito? ¿qué pasó en los hechos? en la práctica que dice González ¿qué pasó? bueno lo que pasó es que hace poquito hubo un caso y la jueza de Carmelo entendió que no se podía aplicar el delito de resistencia al arresto si el arresto no está fundado en la violación de otra norma es decir no sirvió de nada ya existía el delito de desacato y el de atentado fíjese lo que dice la juez Bettina Dutter una juez sumamente criteriosa e ilustrada dice la jueza esto es una recopilación de prensa y se resolvió absolver al joven en la sentencia planteó que habiendo aprobado parcialmente la fiscalía los hechos por lo que se acusa y no existiendo la tipicidad de los delitos pretendidos por la acusación corresponde la absolución la jueza agregó que cuando se retiró de la selección policial el hombre no estaba detenido o no debía haberlo estado no existió causa legítima para la detención por lo que presuntamente cometió una falta le retuvieron la moto le pusieron una multa es decir la tarea se cumplió con éxito no era necesario aplicar ninguna de estas cosas para dejarle claro a la gente que está mirando se está haciendo referencia a resistencia al arresto otro de los artículos donde se castiga con hasta tres años de cárcel el intento de resistir un arresto propio o ajeno pero quiero preguntarle ahora a Santiago específicamente por un tema que surgió pero muy de costadito y que mucha gente se da dudas que tiene que ver con no tanto con el pedir el documento tal como tú lo explicaste para ti es algo rutinario sino con que si ese documento no se tiene porque si es verdad que en épocas digitales no siempre estamos con todos los documentos ni en épocas también complejas de seguridad porque eso puede generar genera directamente si tú no tenés el documento una llevada a la comisaría por lo menos durante dos horas si lo tenés escaneado lo tenés en el teléfono lo tenés en el whatsapp no lo dice la ley pero me llama muchísimo la atención los cambios de humor de la gente defiende a Faropa porque yo lo cité y él citó a Larrañaga que era ministro del interior un segundito yo vuelvo al tema inmediatamente entiendo pero tratemos de no capaz yo porque creo que es muy importante porque el policía al cual yo lo quiero cuidar el ministro del interior lo quiere cuidar y el presidente lo quiere cuidar y la LUC lo cuida sale a la calle a parar gente yo no sé esa persona quién es tampoco tiene que saber quién soy yo yo me tengo que identificar en el mundo nadie insulta ni escupe un policía ni nadie anda sin documentos doctor Cereta debe haber viajado mucho más que yo seguramente y en países de cualquier continente esas dos acciones uno no regresa con el mismo día de retorno del pasaje se va a quedar bastante más rato en ese país porque no sabe nadie quién sos porque no tenés un documento porque insultaste a un policía son herramientas para para quién para tranquilidad de todos ese es el pedido de documento pero el llevar en averiguaciones porque no es un arresto y se le va a preguntar se va a saber no termina siendo complicado para la propia policía no no ha habido mire no ha habido problema de ese tipo a ver esta ley lo que le asegura es paz al más humilde yo el otro día estaba con la diputada capillera a mía mía vive en el barrio Tres Palmas en la zona de Casavalle la conozco hace 25 años he ido mil veces ya redondeando pero ya redondeo discúlpeme el marido sale a las 3 de la mañana a trabajar todos los días están felices porque hay piquetes policiales ¿qué hace el piquete policial? pide la cédula nada más y la gente presenta la cédula y el que no tendrá que identificar ¿sabe quiénes ganaron? ganaron la gente trabajadora ¿quiénes perdieron? perdieron los delincuentes gracias Santiago a ver tercer vamos a pasar me gustaría hacer una referencia sobre ese punto porque sobre ese punto no puedo decir nada ah perdón sí claro lo que pasa es que estamos haciendo preguntas vamos a hacerlo muy rápidamente porque bien cortito dale no sé si no se genera algo del lado no no porque en esto en realidad no innova tanto la look da una determinada pincelada ya existía la posibilidad de detener a alguien o de pedirle la cédula esto viene de la época de la dictadura el decreto 690 la detención en averiguaciones existe de esa época después la ley de procedimiento policial lo volvió a ratificar o sea que en esto yo no estoy de acuerdo con esas prácticas pero no es no es una novedad ni de la look ni del gobierno actual es algo que ya existía ¿qué es lo que cambia la look? porque esto es lo importante en este análisis ¿qué cambia? ¿qué decía la ley anterior cuando alguien se le pedía la cédula en un piquete se lo detenía? tenía que ser en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la justicia competente y jugada es decir personas requeridas por la justicia no a cualquiera y el otro requisito que establecía la ley que se eliminó es que había que dar cuenta inmediatamente al juez estas garantías son las que perdemos con la luz no hay control del juez porque se eliminó durante dos horas durante dos horas se modifica el plazo que tenía la policía para comunicar a la fiscalía perfecto de dos a cuatro yo estoy hablando de la detención en las averiguaciones sobre la cédula la famosa pedida de la cédula las modificaciones son esas no es la persona que está buscada esa cualquiera y esa es la modificación de la luz y lo otro es que no se da cuenta al juez cuando se hace la detención y en el caso de que fuera imputación de un delito donde había dos horas para dar cuenta a la fiscalía ahora el plazo de cuatro horas es otro artículo por eso no quería confundir lo del documento con bueno vamos a pasar a un tercer bloque que es algo así como un híbrido donde yo ahí les voy a preguntar por qué sí o por qué no específicamente sobre dos temas hablamos ya de la resistencia al arresto así que en principio lo dejaríamos por ahora por afuera si ustedes pues alguien quieren decir algo sobre eso le dejamos un lugarcito en primer lugar en el artículo 35 se elimina el beneficio de la libertad anticipada para ciertos delitos en particular violación abuso sexual atentado violento al pudor homicidio agravado rapiña copamiento rapiña con privación de libertad y extorsión ¿por qué es importante ese artículo y no debe derogarse? porque nosotros creemos que las penas las deben de cumplir bien integras y que no deben de salir antes es básicamente lo que dijimos en la campaña electoral lo que el presidente dijo lo que el ministro la reñada dijo lo planteamos en vivir sin miedo lo planteamos en la campaña electoral lo planteamos como coalición de gobierno y le dijimos a la gente que lo íbamos lo que estamos haciendo y creemos y creemos que hay delitos que la gente no tiene que salir antes y estamos haciendo un enorme trabajo dentro de la cárcel para que la gente se rehabilite que sería un capítulo como para estar cuatro horas más ya que nos dejaron mil ochocientas ochenta personas dormiendo en el piso los módulos totalmente explotados destruidos ahora vamos a ir al módulo tres por primera vez van a tener cama en quince años y ahora aumentó la cantidad claro y estamos aumentando las placas y va a seguir aumentando y estamos no no quédese tranquilo que estamos más o menos en los catorce mil hace tiempo pero de todas maneras si siguen aumentando yo prefiero que estén adentro y no afuera porque yo no le puedo explicar a una persona que ha sido rapiñada que esa persona va a estar afuera porque en definitiva es mejor vamos a buscarle la vuelta yo no creo en eso yo sé que usted sí y lo respeto porque acá no me atribuya no me atribuya respeto su pensar pero usted hable por usted que yo hablo con él al igual que el tema de los violadores yo no creo que deban de descontar pena por estudio y trabajo bajo ningún punto de vista entonces a ver las herramientas que tenemos las cédulas no hablamos del registro de automotores porque el registro de automotores es parte de lo aleatorio dentro del arma que no llegó a la hinchada de Peñarol de Chiapacá y eso es lo que pasó porque la policía está para utilizar herramientas que tiene que estar la policía en territorio para aplicarlas para parar porque si no sería letra muerta sería letra muerta ya existía sabe que no sabe que el caso de Chiapacá si no se pudiera haber hecho sabe que no porque no había ninguna investigación bueno hay que investigar ya lo explicamos y ustedes siguieron con el tema del guardián eso se puede en detener para investigar o investigar para detener pero como estoy con la palabra esa es la diferencia como estoy en la palabra ustedes no podían registrar antes porque usted defiende la ley anterior la ley anterior que son ustedes no se podía registrar ese auto y esa arma llegaba llegaba lamentablemente llegaba y la 2000 pastilla de este hay que trabajar bien que se puede tenga fe Gonzalo no no trabajamos bien estábamos hablando de la eliminación del beneficio porque la gente que nos está escuchando tiene que saber datos comparemos los primeros dos años nuestros contra los últimos dos años del Frente Amplio otra vez ¿por qué? pero es un debate con el Frente Amplio gobierno es cuestión suya contra el Frente Amplio usted no se haga responsable hablemos de la luz usted no se haga responsable doctor cada uno de sus tres minutos que se están por terminar por eso les digo usted no se haga responsable por el Frente Amplio yo me hago responsable por el gobierno vamos a volver al tema 163 homicidios menos 10.697 rapiñas menos 60.508 hurtos menos estas son las herramientas muy malas de una pésima ley que el doctor Cereta dice que tiene la policía que fue un pedido de todos los policías de los 33.000 policías que en su 95 98 99% son personas honestas se relacionan directamente por ejemplo con esto de eliminar el beneficio el paquete de los 33 artículos más los ya aprobados son herramientas que la policía utiliza para lograr la finalidad y la finalidad es que la gente viva en paz nada más que eso ni más ni menos que lo hemos intentado lograr y estamos en el buen camino muchas gracias yo me voy a ceñir a la propuesta no voy a hablar de las cifras del gobierno ni nada por el estilo voy a ceñir la pregunta la pregunta específica es ¿por qué hay que eliminarlo? ¿por qué hay que eliminarlo? ¿por qué es negativo desde el punto de vista de la comisión pro referéndum que haya libertad que no haya libertad anticipada para estos delitos que convengamos que son todos delitos graves en la enunciación hay un error y es el error que viene repitiendo la campaña del no es decir decir cosas que la LUC trae cuando la LUC no las trae tú recién dijiste la modificación que establece el artículo 35 de la LUC eliminar o limitar la libertad anticipada refiere a ¿qué delitos dijiste? muchos ya lo tenían solo tres agrega la LUC exacto son yo te ayudo extorsión rapiña con privación de libertad y extorsión son esos tres o sea que cuando se habla que se va a dar pero cuando se deroga se deroga todo no se deroga la LUC la LUC agrega se deroga todo el artículo 35 no si pero el artículo 35 tiene los literales la letra del artículo 35 dice agrégase los literales J, K y L y los literales J, K y L son rapiña rapiña con privación de libertad y extorsión entonces cuando se dice desde la campaña que se le va a permitir la libertad anticipada a los violadores a los que de abusos sexuales tentados violentos al pudor secuestro homicidio agravado eso es falso eso ya estaba eso no está no está propuesta a su derogación lo que está propuesta a la derogación es respecto a los literales rapiña rapiña con privación de libertad y extorsión esos tres delitos ¿y en esos casos por qué en particularmente tú consideras que no debe mantener esto tiene que ver con la administración de un sistema penitencial es decir en esto se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero estos delitos son los que llenan nuestras cárceles las cárceles si usted mira el informe del comisionado parlamentario de Juan Miguel Petit se va a dar cuenta que la inmensa mayoría de nuestros presos están por delitos contra la propiedad no son violadores ni asesinos seriales son delitos de hurto y rapiña en su inmensa mayoría y ahora cada vez más lastimosamente delitos vinculados a estupefacientes sobre todo a tráfico en pequeñas cantidades entonces ¿qué hacemos con esos muchachos que tenemos hoy en Enconcar en Libertad en todos los centros de reclusión que cometieron una rapiña? ¿no le vamos a dar la esperanza de poder salir antes si se rehabilitan? si le damos alguna chance de rehabilitarse ¿no le vamos a dar la esperanza de que puedan acortar pena? ¿alguna zanahoria hay que darle? si no no lo sacamos o lo sacamos peor porque por estos delitos nadie se muere en la cárcel por ninguno de estos delitos nadie se muere en la cárcel todos salen la cuestión es preguntarnos ¿cómo salen? si no hacemos nada por ellos ni le damos ningún aliciente a que puedan estudiar y voy engancho con otro tema estudiar trabajar para intentar salir mejor porque van a salir y nos los vamos a cruzar en la calle lo que hagamos con ellos adentro va a decir la suerte cuando nos lo crucemos ya que mencionaste eso era el segundo punto pero ya tiene mucho que ver así que lo podemos vincular que es la exclusión de ciertos delitos del régimen de redención de pena por trabajo y estudio o sea que eventualmente se pueden referir a eso por suerte me tocó y me toca semanalmente yo recorro todas las cárceles entonces no tengo me permite hacer una preguntita con respecto a eso una pregunta iba por ese lado ahora si eran tres minutos tres minutos y una pregunta disculpa no por favor justamente usted habló de las cárceles habló del estado en que recibieron las cárceles tenemos los informes del comisionado parlamentario que son claros y de otros comisionados parlamentarios esto viene en los últimos años lamentablemente el hecho de que haya más reclusos y de que además no puedan acceder en estos tres tipos de delitos apenas anticipadas no generan una sobrepoblación que va a terminar en problemas y más problemas y además como lo ha señalado también los esfuerzos y los expertos y el propio comisionado en una escuela del crimen como ya lo son las cárceles no necesariamente según lo que hagamos el tema es ver lo que estamos haciendo y lo que hicimos primero que yo claramente esos tres delitos no quiero ensayar ganantes quiero decir esos tres delitos que se aumenta la luz yo no quiero que salgan antes lo quiero aclarar enfáticamente quiero que cumplan la punta la cárcel de punta a punta todo lo que se aumentó en la luz ahora yo fui antes del primero de marzo del 20 yo estaba recorriendo las cárceles con quien iba a ser el director Mendoza estaba Camargo gran comisario era subcomisario porque no le dieron el grado en la administración anterior era el director del CONCAR y fui al módulo 11 el peor del sistema por lejos hacía seis meses que estaban encerrados en la celda no tenían ni planchada 65% al tuntún porque nadie tiene ese análisis cuando salía iba a la una bolqueta a consumir pasta base y volver a la cárcel no estaba el Mides el Frente Amplio lo creó no lo incluyó dentro del sistema penitenciario cuando salían salían con un boleto no había centros de pregreso la gente dormía en el piso ¿de qué rehabilitación me hablan? porque cuando me hablan de rehabilitación como si antes estuviera fantástico y que ahora porque hay 2300 presos más es el caos es exactamente lo contrario tuvimos dos años de pandemia nos dijeron cierren las cárceles iba a haber motines como ocurrió en Italia Argentina Brasil muertes por todo el lado acá no hubo muertes no hubo ningún problema cuatro personas solamente muertas con COVID y el porcentaje mayor de vacunación se dio dentro del sistema penitenciario comportamiento ejemplar se estrabajó se están ampliando las cárceles están centros educativos primario secundario y terciario cadenas universitarias en muchas unidades estamos trabajando con INEFOB estamos trabajando con todas las intendencias que hemos hecho convenio empezamos a trabajar la tierra que no se la trabajaba todo se lo compraba como si fuéramos Dubái y ahora hay privado de libertad trabajando la tierra y el 35% de lo que comen los privados de libertad lo hacen ellos las camas talan el árbol hacen las tablas y las carpinterías hacen las cuchetas hemos mejorado el agua la electricidad estamos recuperando más de 2.000 plazas en todo el país vamos a terminar con 3.500 plazas nuevas eso es falta de posibilidad de rehabilitación pero la rehabilitación le sugiero al doctor Cereta lo debe haber leído el aporte social único que votamos en la rendición de cuentas es la primera vez en América no hay otro en la cual se da un verdadero proyecto para trabajo en cárcel para que la persona pueda hacer y vender desde el sistema penitenciario cosa que nunca sucedió entonces cuando se abre de rehabilitación hay que lo mínimo tener un poco de autocrítica de ver qué nos entregaron está haciendo muchas cosas tenga fe van a salir bien gracias mi pregunta con respecto al segundo punto que hablábamos la exclusión de ciertos delitos del régimen de redención de pena que es algo así usted lo explicará tú lo vas a explicar mejor trabajo y estudio he dicho tú y usted todo el tiempo pero en el día soy de tutear así que me voy a quedar con el tuteo es un sistema por el cual se cambian se restan días de la pena por trabajo o estudio tal como dice y en estos casos cuáles son los para ser precisa los delitos que se incluyen que se suman acá hay dos modificaciones una es que hay delitos después a mi pregunta pero quería esa aclaración primero para que se entienda hay delitos que no admiten más redención de pena por trabajo y estudio que antes no estaba esa limitación y luego hay una reducción aún en los que permiten de lo que se llamaba de la cantidad de días digamos que generó o sea hay dos modificaciones una es 2-1-3-1 2-1-3-1 2-1-3-1 por un lado y después delitos que no rediven pena para que la entienda la gente que está en la casa y que no necesariamente sabe todo esto los que tienen delitos en relación a estupefacientes a violación abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado rapiña con privación de libertad copamiento secuestro no rediven pena nada perfecto con respecto a eso ¿por qué te parece que por ejemplo una persona que sufrió uno de estos delitos muy graves la mayoría incluyendo los que tal vez serían menos como por ejemplo rapiña con privación de libertad pero es muy traumático para la persona que la vive estupefacientes puede ser desde un camión de soja lleno de cocaína o puede ser una pequeña cantidad salvo ese te diría que los demás son bastante traumáticos para cualquiera que es todos porque me estoy poniendo un poco en el lugar de la víctima ¿cómo vive el que pueda tener una una salida bastante más temprana de lo que hubiese sido su pena definitiva? bien esto hay que razonarlo de la siguiente manera desde mi óptica es un tema polémico y lo primero que habría que decir es que estaría bueno no en el trámite que se le dio a la LUC poder discutir delito por delito los regímenes de redención de cada uno porque seguramente no merecen el mismo régimen de redención la mujer que está procesada por un drito estupefaciente porque traficaba una pequeña cantidad que el que tiene un homicidio especialmente agravado o el que tiene un drito de violación son cosas bien diferentes que ameritarían abordajes diferentes pero vayamos al concepto claro de por qué redención de pena por trabajo y estudio nosotros cuando el delito es algo espantoso es algo que genera rechazo a cualquiera de nosotros a las víctimas por supuesto pero a todos los demás como sociedad nos tiene que indignar la sola existencia de un delito pero tenemos que convivir con el delito el delito va a estar en la sociedad por siempre no se puede erradicar definitivamente entonces a esa primera reacción que era lo que se llamaba originalmente en el derecho penal la venganza los romanos tenían la venganza del pater familia al que se le daba el derecho a vengar ese dolor sufrido por su familia eso el estado moderno lo expropió lo puso en manos del estado para administrarlo pero dio un paso más el estado moderno dijo no me puedo quedar con la venganza no me puedo quedar con el carácter puramente aflictivo de la pena es decir la pena tiene que tener una porción aflictiva a la cárcel no se va a disfrutar o sea que algo de aflicción tiene pero se tiene que dar un paso más que tiene que ver con la rehabilitación de esa persona y esto lo tenemos establecido en el artículo 26 de la constitución que establece que las cárceles no solamente deben asegurarnos de que se priva de libertad a alguien que cometió un delito sino además que tienen que tener como objetivo rehabilitado y ahí estaba todo lo que estaba entonces cuando tenemos una persona que cometió un delito espantoso de estos y nosotros ya salimos de esa primera etapa de indignación absoluta que genera el delito porque el delito genera eso y cumplimos con la aflicción que genera la privación de libertad tenemos como sociedad que preocuparnos por hacer algo con esa persona si yo voy a tener a alguien que cometió un delito espantoso 20 años encerrado ya desde el primer día voy a renunciar a que pueda hacer algo con esa persona no el estado moderno el estado constitucional democrático moderno tiene que proponerse hacer algo tiene que salir mejor algo tenemos que hacer no digo que en todos los casos aplique todo igual deberíamos diferenciar y eso meritaría una mejor discusión más discriminada que lo que hizo la LUC pero vuelvo insisto con lo mismo si nosotros renunciamos del inicio a rehabilitar a alguien ya fracasamos de antemano y tendríamos que empezar a construir cárceles y más cárceles y más cárceles porque hoy como estamos siendo récord en América de privados por libertad cada 100.000 habitantes vamos a hacer y no es solución eso en ningún lugar gracias Juan vamos a cerrar y va a empezar Santiago porque tú fuiste el del primer bloque y va a cerrar Juan y en este caso la pregunta es muy directa me gustaría que fueran los más concretos posibles en los tres minutos que le tocan a cada uno y es dentro de todos estos capítulos que refiere a la seguridad que se va a decidir el 27 de marzo para ti ¿cuál es el concepto central? ¿por qué hay que mantener esos 23 capítulos? ¿por qué es fundamental para para ti y para este gobierno y para esta coalición de gobierno? porque la ley urgente consideración le ha dado a la sociedad y a la policía las herramientas para transformar la seguridad pública la seguridad pública no es teoría no es cátedra es realidad es realismo es calle es dolor es padecer el miedo a que te vayan a robar es que no haya patrulleros este cambio le ha dado junto con un cambio de conducción quiero aclarar porque no solamente estas son herramientas después hay que utilizar las herramientas le ha dado a la sociedad un cambio muy claro en la visión que tiene el accionar policial los delitos no bajaron milagrosamente la gente no es que dejó de denunciar no hay pandemia en el medio que haya hecho absolutamente nada salvo que alguien me traiga una faja en alguna boca de pasta base que diga estamos encuarentenados esperando a salud pública o que me digan con un rapiñero no, con mi familia no vamos a cuidar este año la gente siguió delinquiendo delinquió otro tipo de delitos donde hay una cadena que es la denuncia la policía Fiscalía y Poder Judicial que mandaron presos 2.300 personas más esas 2.300 personas más son accionar de una policía que estaba sin respaldo sin herramientas que reclamaron al gobierno anterior y que no los escuchó y que este gobierno las compendió dentro de una ley de urgente consideración para en estos 60 meses poder transformar la realidad no estamos donde queremos estar pero estamos en el camino correcto lo demuestra no solamente los delitos sino la lucha frontal que le hemos dado a la droga en su totalidad el gran narcotráfico el mediano y el microtráfico que está destruyendo barrios aparte de sociedades aparte de jóvenes porque atrás de cada boca de pasta base que cerramos que pasamos de 649 en el 19 a 1121 y después 1152 en el 2021 o sea que duplicamos los cierres de boca de pasta base le hemos dado a la gente respuestas claras y concretas hemos abierto más de 100 dependencias policiales en todo el país hemos comprado más de 500 móviles le hemos dado lo que el policía precisaba hoy el policía sale a la calle sabiendo que hay un estado y una ley que lo respalda y hasta el 1 de marzo no existía ni siquiera la potestad de que un comisario hable con los vecinos lo tenía prohibido por el ministro del interior y el director de la policía esa era la policía uruguaya y esta es la policía actual eso es un respaldo político y respaldo legal las dos cosas van de la mano si hay un cambio legal pero la policía no tiene un respaldo político que salgan a la cancha que es lo que pidió el presidente de la república y el ministro de Arrañaga y después el ministro Heber nada hubiese cambiado y cambió porque los mismos policías que estaban bajo la órbita del frente amplio hacen las cosas de una manera distinta porque tienen otro respaldo otra forma de conducción y gracias a Dios otro resultado que es lo que la gente tiene que festejar y me encantaría que la gente lo festeje que digan no estoy de acuerdo en esto esto o esto pero me alegro mucho que bajen los delitos porque todos vivimos en Uruguay y parece que hay gente que no está muy contenta gracias González muchas gracias Cereta dentro de todo esto que hay bastante más pero dentro de lo que podemos discutir hoy o dentro de otros puntos que capaz que no llegamos a tomar ¿qué es lo más importante a la hora de decidir derogar en general los 235 artículos pero centrado en seguridad? yo creo que hay que pensar que cuando se aprueba o se confirma una ley como sería en este caso o si triunfara el no se mantienen reglas que van a estar vigentes durante un tiempo no sabemos cuánto y esas reglas uno tiene que analizar qué consecuencias tienen en la vida de cada uno está claro y así lo demuestran los números de las instituciones independientes los números del propio Ministerio del Interior que lo que ha disminuido han sido las garantías para las personas que lo que han aumentado han sido las situaciones de abuso policial eso ha aumentado y está constatado no lo admite el Ministerio pero lo dice el único mecanismo que tenemos de control que responde al Tratado de Naciones Unidas es decir disminuyeron si las garantías para las personas las leyes las leyes penales sobre todo no regulan la situación de unos y otros delincuentes y personas de bien regulan situaciones en las que puede caer cualquiera por lo tanto reflexionar sobre las garantías que perdemos con esta norma pensar también que en definitiva esto es un modelo de seguridad donde se apuesta a la defensa nuestra a que los particulares ejerzan la defensa aumentando los criterios como ya dije con técnicas equivocadas de los particulares para ejercer la seguridad pública y por otro lado apelando a retirados a personas que están fuera ya de la profesión de la policía para darnos seguridad por lo tanto los números de la LUC no son creíbles en tanto los presenta el gobierno los presenta los promotores del no cualquiera que viva en este país en esta ciudad tiene que ser consciente de la situación que se vive en la calle al gobierno parecería que en cualquier momento nos van a salir con lo de la sensación térmica es lo único que le falta para parecerse a la gestión anterior en este sentido todos los días aparece un nuevo delito cometido contra una mujer todos los días aparece una noticia de un nuevo abuso a la policía esa es la realidad que ha dejado la LUC y los que quieren mostrarnos que la LUC es tan maravillosa bueno parece que es tan maravillosa que meses antes de entrar en vigencia ya había dado estos maravillosos resultados que yo les leía nos contaba el propio ministro el 2 de julio muchas gracias muchas gracias ¿se puede? no se puede porque si no seguimos pero podemos seguir ahora conversando podemos seguir ahora conversando pero una cosita chiquitita muy chiquitita y le voy a tener que dar el mismo chiquitito simplemente que en la despedida trate al ministerio y al estado de mentirosos creo que es algo que no está bueno que no habla bien de usted porque el estado no se lo trata de mentirosos yo nunca traté a ningún estado ningún número de mentira y las denuncias que usted tiene presentes las en el ministerio que las vamos a investigar pero hagan que las presente porque no las presentaron nunca no siga hablando contra la policía porque usted va a llamar al 911 yo defiendo al policía no lo siga agraviando no es buena cosa confrontar a la policía con la sociedad ahora sí tengo que contestar pero lo último de verdad lo último de verdad lo último sí, sí, de acuerdo yo soy de los que llaman el 911 y no le propongo a las personas defenderse a los tiros perfecto por eso soy de los que creo en el 911 y tanto creo en los datos que tengo para dejarle el informe de la institución nacional de derechos humanos pero que lo presente el ministerio que dio las denuncias que no ha presentado permítame hablar a mí ahora las denuncias están todas presentadas en los propios expedientes donde se hicieron los abusos porque sabe qué a quién le contaron los abusos a sus defensores porque no van a la policía porque cuando alguien es abusado por la policía no va a denunciar el abusador si el ministerio no sabe cuáles son las denuncias como las quiere que las investiguemos y tiene que investigarlas por supuesto que tiene que investigarlas porque es el mecanismo usted sabe mejor que esto puede rendir más es mucho más que esto es mucho más que esto me dejan saludar a la gente y agradecerles por este tiempo bueno de verdad muchas gracias muchas gracias a ustedes por favor vamos a seguir conversando sobre estos temas y bueno que esto sea un punto de partida para informarse mucho mejor sobre todo lo que estuvimos conversando hoy gracias al sindicato médico y gracias a nuestros dos invitados por favor un placer muy bien